Cientos de personas acudieron a los panteones este 10 de mayo por los festejos del Día de las Madres. En el Panteón Los Ángeles, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera nacional, familias enteras rindieron tributo a su difunta madre, algunos entonando las mañanitas mientras que otros solamente rezaban. Con imágenes de Martín Pérez e información de Feliciano Diegues, reportó para Líder TV, Pavel Morfin.